¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo quiero un sol que me acompañe Hablando siempre de frente Tirando todo lo malo Voy abriendo caminos para encontrarte Que en este mundo perdido También hay buenos amigos Y me llevaré Las buenas luces que tiene la gente Y cuando me sienta solo Me cuidarán para siempre Como un río que camina hacia el mar Quiero ver La risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpear Mirá, bastante disperso Por ahí está Es como la palometa No queda en un solo lugar Se va Viene cerca Después se va lejos Así que Los que tienen buena caña Están llegando Y los que no Como por ahí nosotros Desde que vinimos Para pescar más cerca Ya no llegamos ¿Vamos a contar lago Para el pique? No, bien, bien, bien Yo creo que Este es el pique Mañana tiene que Andar mucho mejor Lo importante es Participar y acompañar El pique pesca Pero por supuesto Esto ayuda No solamente Al pique pesca Sino ayuda a todo De tanto que se habla De que hay que sacar Los chicos de la calle Y demás Esto es un deporte más Y acá queda demostrado Que con el tiempo feo Como está Y debe haber alrededor De 20, 25 participantes Cosa que es muy importante Y un lugar que nunca se hizo ¿Viste? Buenas tardes Muy bien Acá lo estamos visitando Nosotros somos De Rosario del Tala Y hemos venido A pasar unos días Y bueno Y me enteré Por la radio De mañana Que había un concurso De pesca Y nos decidimos Participar ¿Le gusta la pesca? ¿Cómo? Todo lo que sea Torneo de pesca Ahí está Sí, sí, sí Me gusta mucho Aparte Yo allá tengo una casa Que vendo artículos de pesca Así que Estamos en eso ¿Cuál es más lindo? ¿El río Uruguay O el Villaguay? No, no El río Uruguay No, sí Sí, tiene más Tiene más pesca Pero yo Como vivo en Tala Me quedo con el goleguay El goleguay Acompañado por la señora Sí, sí, siempre Mi hija Marca encima Sí, sí Esa no Es Firme siempre ¿Cómo está el pique? Acá Bueno, acá está abajo Por lo menos Por lo que veo está abajo No sé Mañana creo que De embarcado Si va a ser mejor Pero acá Puede ser por la lluvia O algo que En Bromón ¿No? ¿Siempre viene Federación? Hacía tres años Que no veníamos Y habíamos venido En otra oportunidad Para También para pasar Unos días Pero Y ahora nos hemos Seguido de vuelta ¿Te gustan Feras? Es muy lindo Muy lindo Muy lindo Es una ciudad muy linda Muy nueva Por supuesto Así que Sí, estamos encantados Bien Ahora Estamos sacando ¿Te gusta la pesca? Sí, me encanta La pesca La pesca y el fútbol Lo mejor que hay Aparentemente Hay poco pique hoy Hay poco pique Un poco Están sacando Mirá Mirá que Una boga Está Ahora recién Está empezando a picar Luis, este No sabías que era Te gustaba la pesca ¿Participás siempre De estos torneos Que hace la gente De Club Pesca? Sí, cuando ahí Puedo participar Participo Con los muchachos O sea, me conocen Los pescadores viejos Y me van a invitar Luis, te deseamos suerte Y bueno Nos estamos viendo Como un río que camina Hacia el mar Ríe, llora Y aunque da mucho por andar Y aunque en el mundo Hay personas tan grises Y otras que no paran de brillar En esta vida que se me termina No quiero ya dejarte de cantar Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera Y no te quedes a esperar Como un río que camina hacia el mar Ríe, ríe, llora Ay, me sube la vida y rubina Como un río que camina hacia el mar Pero deja, Diego, que tus sueños Sean o las que vienen y van Como un río que camina hacia el mar Quisiera ser un pez No perderme en este mar Como un río que camina hacia el mar Como un río que camina hacia el mar Si, de primero no había palometa Estaban pescando bares, mojarra Y a lo último, si, se dio el pique de la palometa Y bueno, tiramos para adentro Estaba muy tranquilo No, no, estaba, si Aparte había viento y la lluvia Acompañaba Así que después se dio y bueno ¿Te gusta mucho la pesca? Si, si Si, siempre vamos a los concursos Concepción, Concordia Vamos, pastor ¿Y cómo te ha ido? Y ahí en concurso de la palometa En Concordia, solo y quinto Y la vez pasada gané ahí Abajo de lo del lobby que se hizo Ahí gané también Así que mañana va a estar presente Ajá, si, mañana, si Vamos a ver qué pasa Bueno, felicitaciones y bueno Seguramente Más allá del día Lo importante es que el lago te acompañó Claro, sí, nos acompañó A lo último se dio y se dio Muy amable Chau, chau Más allá del día Más allá del día ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Y quinto general, Evo Bordón. Señor Bordón Rubén. 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 Son 39 puntos para la embarcación 663 de Leboé. ¡Gracias! ¡Gracias!